Como parte del acercamiento ciudadano, la Policía Nacional Civil se unió a los festejos patronales del municipio de La Palma, donde iniciaron con un desfile acompañados por la reina del sector seguridad. Desde temprano andamos ahí, serenata para la reina, luego participamos en la misa, y ahora vamos a iniciar el desfile de la policía con la banda de paz y otras unidades que nos acompañan. También, posteriormente tenemos algunas presentaciones artísticas para el entretenimiento de la comunidad y también para el acercamiento con la ciudadanía, a fin de lograr ese vínculo de acercamiento con la comunidad. Muy contenta, muy feliz, encantada de ir aquí en la marcha y acompañarlos a ellos. Ha sido todo un honor poder representarlos a ellos y voy a ser todo este año la reina de ellos. Encantada, la verdad. Posterior al desfile, ciudadanos y agentes policiales se reunieron para llevar a cabo un evento de inauguración a los festejos patronales por parte del sector seguridad. Durante el evento protocolario se brindó un minuto de silencio por los agentes policiales que perdieron su vida en el cumplimiento del deber. Para el Edil Palmeño, la Policía Nacional Civil juega un importante papel en el combate a la delincuencia en este municipio, pues a pesar de registrar bajos índices delictivos, se mantiene en constante coordinación con esta institución para garantizar la seguridad y mayormente en esta época de fiestas patronales. Hemos estado en el encuentro de la seguridad de todas las personas y de todas las actividades que están enmarcadas, digamos, en las fiestas patronales. De hecho, también existe un comité de prevención de violencia municipal que ha tenido un fuerte trabajo en el tema de seguridad en el municipio y con ello hemos estado articulando con la PNC y la Fuerza Armada de tal manera de brindar seguridad en el municipio y en todos sus alrededores. El evento finalizó con la banda de la Policía Nacional Civil, la cual deleitó a los presentes con melodías en el Parque Central de La Palma. Con imágenes de Adelso Aquino para CN Noticias, Esmeralda Alas.